Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y la Administración Departamental busca acercamientos con los gremios del Departamento para que estos se hagan cargo de la Administración del Nuevo Complejo Ferial. El lío jurídico ya fue resuelto. La Administración Departamental viene en conversaciones con los gremios del Departamento de Arauca para la Administración del Nuevo Complejo Ferial del Municipio Capital. Se formulará un nuevo proyecto para la terminación de este complejo. En el tema de la feria, el Complejo Ferial del Municipio de Arauca se ha avanzado en el tema que tiene que ver con la parte jurídica. Ya se esclareció un poco y en ese momento estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura, en cabeza de la ingeniera Yesenia, con el propósito de formular un proyecto para terminar lo que estaba establecido y colocar en funcionamiento la plaza. Pero adicional a eso, estamos trabajando también con el Centro de Desarrollo Empresarial, que está liderado por la Secretaría de Planeación y con la Secretaría de Agricultura para articular todos los gremios, con el fin de buscar la figura jurídica que nos administre y nos mantenga ese recinto ferial durante mucho tiempo, o sea que sea sostenible en el tiempo. El Secretario de Agricultura Departamental sostuvo que se han reunido con los gremios en dos ocasiones. Ya hemos hecho dos reuniones con los gremios, hay muy buena aceptación por parte de los gremios, estamos escuchando las ideas, tratándolas de llegar a un acuerdo final. Y para el próximo viernes tenemos una visita en campo con el fin de que ya ahí determinemos cuáles son de pronto algunas otras acciones que se pueden hacer para que este complejo cumpla con el objetivo para el cual fue construido. Según Ramón Ríos, lo que se busca es integrar a todos los gremios del Departamento de Arauca. Aquí queremos integrar a los arroceros porque tenemos una báscula que nos permite hacer el pesaje de los camiones, hacer el pesaje también del ganado, tenemos los corrales que nos permiten la comercialización y la idea también es articular a las entidades que hacen parte del sector agropecuario, como es el SENA, como es el ICA, como es el INVIMA, como es la misma POLFA, para que haga las revisiones de todos los productos que van a llegar aquí a ese centro. Porque lo que queremos realmente es que se convierta en un centro agroempresarial del municipio de Arauca. La Administración Departamental quiere que los gremios administren el nuevo complejo ferial. Aquí nosotros, en cabeza del gobernador, lo que queremos es que sean los mismos gremios los que tengan esa posibilidad de administrar, sin querer decir que nosotros como gobierno departamental nos aislemos, porque es indispensable que el gobierno siga estando ahí con el fin de favorecer o beneficiar o colocar algunos recursos cuando se requieran para hacerle algún mantenimiento o hacerle ampliaciones en las proyecciones que tiene el complejo, porque si nosotros analizamos cómo fue proyectado desde su inicio, pues es un complejo que sería el ideal para el municipio y para el departamento de Arauca. Pero la idea es que sean los gremios los que lideren esa propuesta. El jefe de la cartera de Agricultura señaló que esta obra está en la lupa de los entes de controles. Esto requiere de agilidad porque es un proyecto que está en los ojos de las entidades que nos fiscalizan a nosotros. El DNP está preocupado por eso y es una tarea que nos tenemos como requisito del DNP nacional. Esperamos que para el año, antes de terminar este año, esté elaborado el proyecto de construcción, el proyecto de finalización de la etapa de construcción. Eso está en responsabilidad de la doctora Yesenia. Ya se ha avanzado en el tema, estamos proyectando alrededor de 5 mil millones de pesos aproximadamente que se van para hacer todas las terminaciones y paralelamente estamos trabajando en el tema de construcción de la figura jurídica y administrativa del complejo. Se aspira que el próximo año los gremios administren el nuevo complejo ferial de la capital araucana.